Bueno, ya que no me deja cargar, no sé por qué que tienen estos remolques, creo que es de un pack de remolques, cambian las ruedas que son todo terreno para la nieve, pero no sé por qué hay cargas que, o todas o algunas, no sé, no las deja cargar, así que voy a cambiar de camión, más fácil, iba a ir a buscar otro remolque, pero no. Ahí está, no cargo con este, y voy con este. Y los tengo que llevar, ¿a dónde? Ah, acá. Casi. Casi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estos tienen problemas con las trancas. Gracias por ver el video. Entonces vamos a hacer eso. Voy a cargar dos más. Y a darle cañeta. Lo llevo acá. Y a ver el cruce. Pará, pará, pará. ¿Dónde tengo que ir? Ese hielo se hunde. Pará, pará, pará. Y si no voy a tener que parar la vuelta por acá atrás. Por acá no, pero esta parte creo que cerró el segundo. Y si no voy a tener que parar. Y si no voy a tener que parar. No. No me digas que me faltó, me faltó uno. Bueno, pero abrí él. Algo que calcule mal. No sé qué conté. Porque me faltó un tablón de madera. ¿Qué onda? ¿Por qué se lo voy a llevar? ¿Dónde era? Porque dije que voy a hacer la misión de esta. Lo que hable. Entonces, yo tengo que llevar dos tablones de madera. Las baldosas cemento están allá. Tuberías medianas están acá. Ah, está cerquita. Voy a pasar acá. ¿Qué hay acá? Y hay una. Necesito dos. Bien. Vigas de metal. Qué marcas. Las vigas de metal están... Cualquier cosa. ¿Qué le pasa a esto? Acá están las vigas de metal. Tuberías. What the f... Medianas. Y acá son pequeñas. Bueno. Arena empaquetada dos. Perfecto. Cimento. Bueno. Las vigas están acá. Baldosa. Uy, qué laburito, ¿eh? Pero bueno, nada. Voy acá y voy acá. Va a ser lo más rápido. O voy y entrego todo una vez. No. 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 Listo. Bueno, voy al otro camión. Para alcanzar el... Para alcanzar el... No lo querés cargar vos, lo cargó yo. No. Mira qué difícil. A ver esta cámara. Va a ser de ustedes, me lo puedo. Ahí ¿Ves? Imposible Espera, cama, imposible Esperar Bueno Importante La lista Así que este remolque Sirve nada más para llevar cosas así en el aire, digamos Uff, ¿qué pasó? Exagerado Ese Ese Es Ese 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 Ahora que voy a cambiar Toca la cámara Ahora Toma tu carga mi amigo Voy a salir del paso Ahora sí Dijimos que vamos acá Almacén, cruzo Nos vamos por ahí Nos vamos por ahí Por acá tengo entrada Supuestamente Porque después te encontrás con que está cerrada Tiene cosas Bueno, vamos No estamos combustible Pero ya que estamos Me parece que no va a doblar No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Uff, que pasa. Uy, le toqué el auto, me parece. Está vencido, ¿eh? Uff, se habrá estampado con tal volante el tipo. Sube, ¿no? Imagínate, sí. Sube, ¿no? Sube... 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 Está pesadito acá, eh Está pesadito acá, eh Eh, bueno, ¿qué vamos a cargar? No, pero ahí no ¿Qué pasó? Ahora tengo que cargarse así ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Para era esto, no? A ver... Siempre me hago un quilombo... Tuberías medianas, sí. Está bien. Listo, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piense que me veía más cosa. Un poquito... A ver... Me voy a correr un poco. Almacén. ¿Eh? Tenemos. Almacén. ¿Y? Almacén de que es de nada. Cosa rara. Bueno. Los voy a entregar ahí. Por lo menos... Es una carga. ¿Cómo estamos con esto? Con las dudas lo voy a ir a... Ah, este no tiene. Yo. Isla. ¿Qué pasa? ¿Perozamos el brillo? ¿Qué pasa? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero, pará, pará, pará. Bloque alfa, veamos. Tubería es mediana, ¿sí? Yo llevo una. Tabla de madera, dos. Yo llevo dos. ¿Y por qué no me las tomas? Bueno, voy a tener que... Estoy bloqueando el paso. Estoy bloqueando el paso. Estoy bloqueando el paso. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito... baldozo de cemento, a ver, ¿qué tenemos acá. Combustible, los de cemento, uno. No hay nada. Acá, ¿qué dijimos que hay nada? Acá, cemento, necesito cuatro. Barrilidad de petróleo, dos. Baldozo de cemento, dos. Y la arena, ¿dónde está la arena? La arena. Ah, y las vigas de metal. Bien. Y voy a tener que fabricar... las tuberías medianas. Vamos a ver si tengo que fabricar las tuberías medianas. ¿A dónde las fabrico? Acá. La tubería golda, la golda, los de cemento, no. No. ¿A dónde las fabrico? ¿Dónde estaba la otra? Ya me mareé. Ahora es la única. Acá. Vigas, ladrillos, tuberías medianas acá. Perfecto. ¿Y cómo las fabrico? ¡Qué quilombichus! Bueno, listo. Entonces tengo... ... que ir acá. No. Primero acá. Primero acá. Listo. Así que, gente, nos estamos viendo en la próxima. Así planifico bien, porque si no voy a hacer largo esto y no tiene sentido. Ya la próxima lo tengo listo y le vamos.